¿Esto qué es? ¿Cómo lo ganarás? ¡Eso! Viene hasta 8.45 de la noche Acá laburando Como siempre Sí Bueno Máquina de soldar antigua Perfiles viejos Perfiles viejos ahí reciclando Retomamos un proyecto Garrafita de gas vieja Este Tuvo de ¿Cómo se llama? Argón Argón Aunque el envase está pintado para tal Porque tiene gris acá arriba Pero estaba todo naranja Porque yo lo cargué con argón La diferencia es Del color es para identificar Si es argón va todo pintado naranja Para que se sepa que lleva argón Pero este estaba vacío Lo compré nuevo Y esta franja gris Tengo que pintar todo de naranja Porque lleva tal No, perdón Argón Atales con gris Bueno y acá estamos Retomando el proyecto En carrito ¿En carrito para qué? Soldador ¿Para qué? Para la soldadora TIG Ah Con argón Ah Ahí está Acá hay la soldadora Sí La maquinita El tubo Ahora lo vamos a presentar Un momento para que vea Le vamos a mostrar Sí, ahí Todo reciclado Todo No compramos nada Lo único nuevo Que estamos usando En estos Son los delitrodos Y sí Tan rata no podemos ser No, no Ni hablar Bueno, entonces Esta era la ruedita Ya había mostrado en algún video La ruedita De un compresor Que se pinchó Se la saqué Aquella es una Que quedó De una zorra De panadería Del año De Matusalén De la panadería De mis abuelos Ajá Los dos allá arriba Mi viejo también allá arriba Que laburó con esa ¿Viste? Las panaderías Sí, sí, sí El carrito Para llevar Para cargar Todas las cosas Que hacían En mercadería Esa es una rara de eso Y otras cuatro Hemos usado Para otro carrito Que tengo por allá Sí, el carrito asistidor El asistente De motores Claro No, cuál es Ah, sí, sí Claro, resistente de herramientas Sí, que mostramos una vez Bueno Y nada Disculpen el quilombo Pero básicamente Acá se labura Angulitos Sí Angulitos Acá arriba iría Para que la traiga Traela, traela Que linda A ver si la ponemos A funcionar Una vez por todas Nueva Cero kilómetros Inusados Ya vieron El unboxing Sí, sí Ya lo vieron Así que Bueno, calza Justo acá Ahí sí En calzó Calzó, ¿no? Sí La idea es Una vez que esté calzado Le mandamos un zuncho acá Un zuncho Para que no se quiera bajar Salir Ni nada Moviéndolo Claro Pero bueno Esa iría ahí ¿Ya? Un estantecito abajo Sí Teníamos pensado Hacerle dos estantecitos acá Claro La voy a sacar Para no golpearla Para que no se me salga Ni nada Bueno Ahora la traigo Ahora traigo el tubo Dale El tubo Uh, el tubo Iría ahí atrás ¿Qué vamos a hacer? Con esto Llegamos Con uno de estos Con uno de estos Que están de su uso Oceaniares Una base Eso Eh, este tiene el mismo Diámetro que el tubo Entonces posiblemente Lo cortemos Y le damos una tensión Bueno Para centrarlo ahí Claro Y con el otro Hagamos la famosa ¿Cómo dijiste vos? La garra Una garra Claro Como una abrazadera Con una abrazadera O sea Un apoyo acá Eh, semicircular Un segmento de circunferencia Claro Una bisagra Y el otro ahí Con un tornillito ahí Para que no se mueva más Y quede ahí Que venimos con el tubo Tú lo calzas ahí Lo apoyás Tú lo calzas Lo apoyás Lo apoyás Y la garra Y la garra Lo agarra La garra Y para que voy a hacer Un poco de fuerza Un momento Para que me digan Dónde va ahí Que no hay ni idea Mira, you can How you can Es pesado Ahora Este iría más o menos Por acá Y ahí está Un poquitito más adelante Por ahí Más o menos Y nada Mirá Aquí no se mueve Bueno, ahora está todo en el aire Pero Fácil de mover Fácil de transportar La maquinita acá Dos estantes acá Refuerza Ah, está todo punteado Así nomás Sí, sí, sí Sí, está todo punteado Así nomás Y bueno Sin pulir Sin pintar Está feo Exacto Eso por un lado ¿No? Para que lo voy a atar acá Para que se me caiga Que tengo el seguro Este seguro De 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 Porque justamente Por eso Es que Va El calce abajo Claro Y una garra acá Porque como es Alto Pesado Y de poco diámetro Se tumba Arriba va un regulador Para que no lo traigo Es un carrito No sé todavía el título Que le voy a poner Pero es un carrito O carro de soldadura Para ti Económico Con lo que tenés en tu casa Lo que venga Claro Yo reciclé todo La idea era Que tenga la utilidad Que quede bien fuerte Y Claro Que no se rompa nada Y sirva Bueno Este es el regulador Fua Que facha Si se cae el tubo Lo primero que huele Es esto Ahí sí Y este Cuando lo compré Y no es de la mejor calidad Que hay Si compré la función Me había salido Cinco mil y pico de pesos O sea No da para que se te caiga el tubo Claro Se golpee esto Y chau Tenés que salir a comprar otro Entonces bueno Tiene que ir bien agarrado Bien sólido Estable Me quedé pensando Que le dijiste Que título le ibas a poner Que título le ibas a poner Si ¿Qué título le ibas a poner? Si Para mí tiene que ser así Algo así como Homero Italiano Algo así se tiene que llamar El El carrito Homero Italiano ¿Por qué es Homero Italiano? Si no sería Martín Gallego El carrito de Martín Gallego No Este no Este es más barato Por eso Los zorros Este es de repueblo Para todos ustedes Repueblo Lo hacemos con lo que hay Hágalo usted mismo Hágalo usted mismo Hágalo usted mismo Con lo que tengui Dicen D I ¿Cómo es que dicen? En internet En los videos Sí Ese Sí El DIT Es algo así D I Sí Hágalo usted mismo Hay una sigla Para eso Algo así era Pero sí Es un lindo chiste Lindo Está bueno No 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 Vamos a cagar Vamos a tener Quizás a tener problemas Y bueno Yo me apoyo acá Por las dudas Bueno Entonces tenemos Esta garrafita Vieja Hacemos la base Hacemos la garra Que va acá Agarramos Después de esto Otra cosa Que tenemos prevista Es como le pusimos Una garrafa giratoria Atrás ¿Ves? Claro ¿Se ve ahí? Sí Mostra Mostra ¿Ves? Se ve Que loca Orienta para cualquier lado Ya la había reparado La otra vez Era una sola Que me quedó Entonces dije La aprovecho ¿Y si? Otra novedad De esto Es Eso que viene así Con esa forma No es que la hice yo Ya estaba Eso es el respaldo Del banco odontológico Claro Ah Que tenemos la chapa ahí Y dice que vamos a hacer La mesita de soldadura Exacto Claro Ese es el respaldo Donde vos Cuando vas al odontólogo A que te revisen Los dientes Las muelas Vos te estás apoyando En un asiento Que tiene esa forma Esa estructura Como estructura Claro Sí El hidráulico Que te levanta Y te acuesta Exacto La espalda No es la parte Que te sube y te baja Tiene eso adentro El otro que tengo ahí Tiene lo mismo Así que Bueno Como lo desarmamos Empezamos a aprovechar todo Así es Esto era una ventana De viejo De un jaulón Que teníamos acá en casa Antiguamente Un jaulón para pájaros No está más Claro Y nada Reciclaje Reciclaje Reutilizar Y nada Tratar de no gastar plata Plata que no tenemos Es Entonces Bueno Por eso siempre le digo Fierrito Junto Guardo Y hacemos cosas Si después de todo esto Sale algo Utilizable Inmedianamente lindo Lo patentamos No Ah no No lo patentamos O sea ¿Cuándo nos llenamos de plata? La idea es poder Dar ideas A la gente O sea Mi idea es poder Dar ideas A la gente Y que sepan Que se puede hacer mucho Con casi nada Y si Mil pesos El kilo de electrodo Por ahí estaba No tengo ni idea Ya tenés Mil manguitos Para el electrodo Entonces Te compré un kilo de electrodo Uno disquito de amoladora Y juntás fierrito Claro Vas a la chatarra Así corta Te la hago Hoy Vas a la chatarra Llevas fierro para vender Te pagan Diecisiete pesos El kilo Eso Pero si lo vas a comprar Vos Te pagan Ciento Te cobran Vos Ciento veinte Peso el kilo Así que Como nos roban En todo lado Pillo Tip de homero garage Eso Aprendan a hacer cosas Estas cosas Que por ejemplo En este momento Para mí Es un banco Carrito para soldadora No lo voy a comprar O sea Si me daban Diecisiete pesos El kilo De todo esto Y yo voy a comprar Y me sale Ciento veinte Me conviene Juntar fierro Ir guardando Y hacerme estas cosas Si me voy a comprar Un carrito De estos ¿Cuánto me sale? No sé ni idea Y más que ciento veinte Seguro No me lo van Claro La amoladora Del muchacho Que le hizo La pintura Entonces Pongan cepillo Que acá Es una buena manera De ahorrar plata Aprendiendo Buscándole la vuelta De hacer algo Más o menos Que les guste Con las necesidades Que tienen Y con lo que tienen A mano Claro Esta forma salió Porque tenía esa forma Nomás No porque Y porque le vamos Buscando Y le vamos buscando Si tenés ¿Qué hacemos? Lo hacemos hasta acá atrás No, no Claro La máquina va acá arriba El marco de la máquina ¿Qué hacemos? Un arco acá y otro atrás No, vamos a hacer Uno acá adelante Nada Y hacemos después Estante así Después los achicamos Así, digamos ¿Me entiendes? O sea Adelante el estante Con este ancho Atrás con este No necesitamos tanto estante Pero aprovechamos el lugar Y bueno Y acá atrás Con esto Que quedó Acá irá el cabezal Y acá irá La polla cabeza Del sellón odontológico Claro Bueno Con esta forma Está acá La aprovechamos También es Uno estar Despierto Pillo De recuerdo A ver Que me comien a hacer De qué manera La pensamos No la sé En un rato Y no Bueno Acá En este espacio Ponemos tubo Y más o menos Vamos buscando la vuelta Si falta un refuerzo Si Si falta pintarlo Si pulirlo Pintarlo Dejarlo lindo Hay que hacer Hay que hacerle un gancho Para colgar la manguera El cable Un montón de cosas Pero bueno Esto es la base Esto ya estaba Esto ya estaba Claro Y acá iba el hidráulico Para moverlo Esto trabajaba así Vos te sentabas Contra esto Si Acá había un hidráulico Que hacía que vos Haga así Reclines Viste Si Se reclinaba la espalda Lo dejé No lo corté Y no Para qué Entonces dije acá Le mando un hierro cuadrado Con una T Y hago una manijita Para llevarlo Claro Si lo agarrás de acá Pero de allá abajo Y después la trago por acá Para que no se caiga Y después Vos lo podés llevar Así ¿Tú? ¿Ves? Si Y haces drifting Como Como ¿Cómo qué? Como Como No el otro No el otro ¿Me entiendes? Si, si, si Y quemás caucho Y después tirás todas las ruedas Y vas a comprar Más Otra usada Para seguir quemando Claro O fundís El motor En el barco En el barco En el barco También Te puede pasar Pero eso Cada cual Lo puede ver De acuerdo A sus ideas A su imaginación Y todo eso Pero bueno Básicamente Acá estamos Este es el banco Carrito El carrito Carrito de soldador Para ti De Homero Garage Eso ¡Yi!